Música Muy buenas a todos, soy mis chicos y bienvenidos a un nuevo mapa que va por suscritos Esta mapa se llama Assassin's Creed en la ciudad, bueno parkour en la ciudad con Assassin's Creed Ya que está hecho como eso, en una pequeña ciudad, no en una aldea donde habéis puesto aquí saltitos Me lo ha hecho un chico que se llama Frank, ahora le damos los carteles Pero bueno, quería deciros que me gustan mucho los mapas que me hacéis interactuando con el ambiente de Minecraft Ya sean minas, aldeas, la zona esta de Skyrim que yo llamo que es la zona nevada Cualquier cosa que, como los bosques, si ahí pones cualquier tipo de parkour ahí me gusta muchísimo Porque me gusta ir haciendo el parkour en la zona de Minecraft por así decirlo Así que bueno, sin más chicos vamos allá, mapa quedado por FrankX160 para BestGamer Se permite, se permime, se permite el game mode solo por si te caes, ok YoutubeFranX160 y Minecraft Fuserio tenéis Pues si quieres jugar con este hombre Distancia lejos, jugadlo en Pacífico y 100% probado, 0 saltos troll Eso está muy bien, pero que muy bien saberlo Vamos a poner distancia en largo A ver donde está la distancia así en larga Para que se vea todo bien, estupendo Este es mi primer mapa, ojalá lo disfrutes Vamos a ver que tal se le ha dado el primer mapa a este hombre Un pequeño parkour, facilón Y bueno, la verdad es que ya os digo, me ha gustado bastante Espero que se cumpla eso que ha dicho en el cartel, de que tenga 0 saltos troll Y que esté todo probado Por la derecha, hasta ahora fácil, ¿no? Bueno, ha estado un poco sencillote, pero seguro que yo la voy a acabar cagando Y liando la parda Vale, a ver, vamos a ver Ah, pues voy lanzado, ¿eh? Sigue siendo fácil por abajo, ¿eh? Que ahora mismo me lo va a complicar este hombre Joder, que salgo volando con el game mode Por la izquierda, perfecto Ah, aquí ya me ha puesto saltitos al marchón, ¿eh? Toma, ya me caigo, por ahí flipadísimo Pues yo me la pego Y bueno, chicos, la verdad es que hoy estoy grabando Muchísimos vídeos, ya que tengo el día libre Debería haber preparado Draw My Life Pero como no tenía, como hoy es el único día que tengo libre Para así preparar los vídeos que quedan desde Hoy jueves hasta el domingo Pues he decidido hacer esta serie de vídeos Que no solo uno, que sería el especial Draw My Life Mira abajo, casi te caes, ¿eh? Casi, casi, casi te caes Antes, pues sí, la verdad es que sí que me he caído Casi me parto el cuello ahí abajo Oh, me ha puesto verse con danita bien ¿Y esto? Mira, esto Si le añadimos Así Ok, vale, verse stop trolling Y que ya iba a hacer mi famosa y preciosa T Que vosotros creéis que es otra cosa Pero es una T, no deja de ser una T al revés Aquí están los pezones ¡Dios! ¿Por qué me caigo en los pezones? Tirorito Y bueno, la verdad es que ahora mismo También tenía pensado grabar Terraria Pero no sé muy bien cómo habrá funcionado Porque lo voy a subir hoy también jueves Terraria es un juego que Muchos os ha gustado Pero otros tantos no Y la verdad es que me gustaría seguir subiendo vídeos de Terraria Porque me parece un juego estupendo Ya que tiene un hielo A mí me encanta el hielo ¡Fuckuck! Sigue por abajo Ok, la verdad es que me está saliendo bastante bien el parkour No estoy faileando mucho Que suele venir en mí Persona el tema de los fails Pero Esto es porque este hombre está siendo buena persona Y no me está poniendo ni saltos troll Ni saltos imposibles Hay a cuatro ni nada Que en verdad no son imposibles Porque se pueden hacer ¿Qué me pone aquí? Por el techo Ok, eso vamos a ser algo A Assassin's Creed Por la torre derecha ¿Veis? Por eso le voy a llamar Assassin's Creed Porque tiene como El tema del poblado y todo Y haciendo parkour por ahí Pues me ha llamado la atención ¿No? Spring por la derecha Ok, vamos a hacerlo A Spring si podemos ¡Uy! Vamos a ver Esto de concentración máxima Haciendo parkour Vamos Sube ¡No! Yo no he visto esto Me creía que seguía subiendo Y me he pegado Ahí, coño Que no salto bien Ahí estamos Pues eso, el Terraria La verdad es que Me gusta mucho Tiene Creo que tiene muchísimo contenido Simplemente hay que darle un poquito de tiempo Hasta que se empiece a enganchar La cosa Que empecemos a equiparnos Y demás Y que empiece a ser más gracioso Por abajo Vámonos ver Vamos a ver ¿Esto qué es? Hay el de Arnos aquí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis? ¿Cómo lleváis la marcha? Estáis a gusto, ¿eh? Aquí Ya me voy a seguir Que tengo que hacer parkour Adiós Vale, vamos a ver esto Y encima además Es bastante largo Para ser su primer mapa La verdad es que se le ha currado bastante He dicho, mira Yo voy a coger el pueblo este Y le voy a añadir aquí Un buen parkour Para que veas Pues este por el pueblo Aquí, aquí, aquí Perfecto No, por lo menos también es bastante intuitivo ¿Por dónde tenemos que ir? ¡Uy! ¡Joder! Os juro que si me estoy cayendo Es porque intento hacerlo más rápido De lo que debería de ser Por la escalera ¿Es aquello de allí? Digo, me había parecido un pixel art Pero no Es parte más del mapa Creo Sí Por la derecha Ok, vámonos Correverse Corre Y la verdad es que también Voy a estar trayendo vídeos Corre De un servidor que he encontrado Americano Que tiene Bueno, no sé si es americano Pero tiene distintos minijuegos Que no había visto nunca Como el de la serpiente Minecraft y demás Que seguramente Si no habéis visto el vídeo ya Pues os recomiendo Que estéis atentos estos días Porque voy a subir Vídeos sobre ese servidor Ahí estamos ¿Ves? Joder Si llego a hacerlo bien Este me va a salir perfecto No salta Sí, bien Buah, más Más TNT Aquí me ha dejado el libro Libro y pluma Ok, está el libro sin escribir Pero ¿Qué pasa? Que si voy tocando Obviamente Iba a salir esto disparado Corre, corre, corre Sí Sí No, tío Me caigo en los últimos ¿Por qué? Me flipo tanto Que me caigo en los últimos saltos Utiliza la perla de Ender Para llegar Bueno chicos Perdonar el corte Pero es que me ha saltado Un problema de Windows Y todo eso Y ya me ha tenido que tocar Un poco Lo que venían a ser los huecillos Pero bueno Vamos a terminar el mapa Tenemos que saltar ahí Con la perla de Ender Muy bien Mira atrás Mira atrás Que pone aquí Mapa hecho por Fran Visite su canal de YouTube Este fue mi primer mapa Y ojalá te haya gustado Pues chicos Espero que os haya gustado Este mapa La verdad es que a mí Me ha parecido muy muy curioso Ha estado muy bien Y eso Que espero que os haya gustado Ya sabéis Votar me gusta Por el chaval que ha hecho el mapa Para que más gente Siga apoyando Minecraft Y que esto siga creciendo Porque al final Con la cantidad de mapas Que tengo Podíamos hacer Yo que soy un Dropbox Con todos los mapas Para que los podáis Así que bueno Espero que os haya gustado Que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente